¿Qué tal? Acá seguimos en Playa Brava, donde siguen llegando veraneantes a disfrutar un poco de la playa, del sol, del día espectacular que hay. Pero además de playa, sol, descanso, Punta del Este tiene muchísimas actividades, se los hemos mostrado. Y este fin de semana abrió este arte porque si hay algo que está sucediendo en Punta del Este, y sobre todo en José Ignacio, es que se ha convertido en un polo importantísimo para los artistas, para mostrar, para comprar del lado de los coleccionistas, digamos, y para vender del lado de los galeristas. Y este arte de alguna manera nuclea a muchas galerías de arte de distintas partes del mundo, tanto de América Latina como de Estados Unidos, también de Europa, que ofrecen obras, la verdad que de autores, o sea, de artistas de primer nivel, que la verdad que están en boca de todos, por ejemplo, Leandro Ehrlich, que es un artista argentino, que ha hecho exposiciones en todas partes del mundo, su exposición en el Museo Malva de Buenos Aires, fue una de las más concurridas en la historia del Museo Malva. Y una de las galerías está ofreciendo su arte allí, en este arte, y también vinieron curadoras internacionales, que han tenido una gran trayectoria en el mundo del arte, y estuvimos hablando con la organizadora de este arte, que es la única feria de arte que hay en el país. Bueno, Laura Barriel, creadora de este arte, es la novena edición. ¿Qué características tiene esta edición especial? Que es todo nuevo, capaz. Estamos en nuevas fechas, normalmente la hacíamos de 4 a 10, vamos a estar el 10 del 7, que es hoy el día de la inauguración por invitación, después vamos a estar abiertos al público del 8, 9 y 10, de 5 y media a 10 y media de la noche, y luego también en la nueva ubicación, ¿no? Estamos en el Pavilion Vic, en José Ignacio, un lugar espectacular. El programa es completamente diferente. Hicimos, al ser la feria, este año, este arte más íntima, hicimos una selección aún más fuerte de las galerías, así que es un perfume, ¿no? Más concentrado, más potente. Y tenemos 15 galerías, algunas que vienen de extranjero y otras nacionales, algunas que nos acompañan hace muchos años y otras que vienen por primera vez. Por ejemplo, una que viene por primera vez es Espacio Líquido, que viene de Hijón, España, María Casado, que viene de Argentina. Luego otras que nos acompañan extranjeras son como Galería Carlos Osorio, que viene de Brasilia, que tiene un proyecto súper interesante. Después está Reginald Collections, que tiene una obra de Modigliani y André Cadere, que es uno de mis artistas preferidos. Tienen curadores internacionales, ¿no? Totalmente. Y otra de las características de esta nueva edición, que siempre tuvimos un programa cultural muy importante y muy interesante, pero este año lo hicimos aún más powerful. Tenemos, invitamos a cuatro curadoras del mejor nivel, de diferentes aspectos, muy importantes en el campo en que trabajan, como Cecilia Alemani, que es la curadora, acaba de terminar la Bienal de Venecia, que es la mujer del momento, se podría decir. Después está Joanna Werser, que es una curadora polaca que vive en Berlín, súper interesante, que trabaja sobre todo con artistas de la periferia. Y luego tenemos a Barbara London, que fue curadora del MoMA por 30 años, que fue la que fundó el departamento del Media Departments, es la mayor experta en el mundo de videoarte y arte sonora, y va a estar dando una charla acá el 10 de enero a las 8 de la noche. Es una... Este arte es una de las ferias de arte más importantes del país, y no es la más importante. ¿Cómo le describirías a la gente que tal vez es ajena a este ambiente? ¿Qué es lo que hacen? Este arte es una plataforma, una plataforma para la procesación de las artes visuales en Uruguay. Trabajamos para fomentar la adquisición de obras, el apoyo a la cultura, el apoyo a los artistas, y que el público entienda y se aprecie más la cultura y el arte. Lo hacemos con diferentes aspectos. Trabajamos no solamente con las charlas, que son informativas, que cuentan al público capaz que quiere saber más de cómo, por ejemplo, se crea una colección en el MoMA de videoarte, pero también trabajamos apoyando las galerías que participan, es una colaboración, una partnership, participan y venden obras de artistas consagrados, como por ejemplo tenemos la Galería Zipas, que trae a Leandro Erlecs, es un artista argentino, que acaba de tener una muestra en el Museo Pérez de Miami, muy importante, y artistas más jóvenes, como por ejemplo los artistas que se presenta a la pecera, que es un colectivo de artistas, es una artist-run gallery, y después tenemos también... ¿Y artistas uruguayos? Totalmente, ahí siempre tenemos una combinación. Me gusta decir que la feria es internacional con raíces locales. Sí, también le da muchas oportunidades a los artistas nacionales como para entrar en colecciones internacionales. Totalmente, una cosa que hicimos aparte de la feria, que es parte del proyecto, es... Hicimos una lista de 100 artistas uruguayos, y las galerías, las curadoras eligieron algunos artistas, y ellas están entrevistando y encontrándose, no solamente en Montevideo, pero también acá algunos artistas vieron a viajar para encontrarte con ellas y conocer un poco más el trabajo. Que eso es realmente... Estamos teniendo un resultado y una respuesta a los artistas muy positiva, están realmente muy agradecidos. Excelente, y ahora tengo que...